Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la-la-la-la-la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la-la-la-la Eso! Voy a gozar de mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la tortilla ¿Y para qué llorar? ¿Para qué si duele una pena? ¿Se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué si así es la vida? Hay que vivirla La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la ¡Eso! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué si duele una pena? ¿Se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué si duele una pena? Se olvida Se olvida La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la ¡Mi gente! Voy a reír, voy a bailar Pa' qué llorar, pa' qué sufrir Empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vive, sigue, siempre parante No mires pa' atrás ¡Eso! ¡Mi gente! ¡La vida es una! Voy a reír, voy a bailar Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas De alguna manera Si te busco por aquí Me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir Más tu veras Oye, oye bien Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Bien caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele La, 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 la Cuidado como yo Oye, mira y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Te lo juro que sí ¡Vamos! 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 Llorarás y llorará Llorarás y llorará Llorarás y llorará ¿Cómo lo sufrí yo? Llorarás Oye, tú llorarás 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 Nadie te comprenderá Llorarás Todo lo malo que hiciste Llorarás Oye, mira, lo pagarás Llorarás Llorarás y llorarás 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 Tú me hiciste sufrir Llorarás Ahora te ríes soy yo Llorarás Dejo que no Que sí, que sí